...en convocar a esta reunión conjunta después de los hechos que son de público conocimiento. No me voy a detener, digamos, a hablar de todo lo que se ha demorado, de las falencias, de todos los problemas y tampoco contestarles al diputado Flery porque estaríamos demasiado tiempo en chicanas que la verdad no valen la pena, ¿no? Esto es importantísimo, no hay duda que es importantísimo este proyecto para el futuro de la seguridad y el servicio de justicia para los ciudadanos de la provincia de Santa Fe, pero también es cierto, como lo han mencionado varios diputados, no es la solución inmediata del problema, esto va a llevar su tiempo. Pero a pesar de que no es la solución inmediata, es una señal política muy, pero muy importante para la sociedad santafesina, para el Senado de la Nación al cual pertenezco y también para los poderes ejecutivos nacional y provincial. Si acá se pudo lograr el consenso entre diferentes partidos políticos para este proyecto no tengo dudas que esto tiene que ser también una vuelta de página para todos y trabajar realmente de manera conjunta en la solución del problema que es lo que le interesa a los ciudadanos. A los ciudadanos no les interesa ni la chicana política, ni los partidos políticos, ni las campañas electorales. A los ciudadanos les interesa vivir bien y vivir seguro. Y ejemplos de estos hay muchísimos, ¿no? Pero es ahí el Ejecutivo el que hoy tiene, tanto nacional como provincial, las herramientas necesarias para así lograr intervenciones inmediatas en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Y también, como lo advertimos en otras oportunidades, también hay que decirlo, si no lo tomamos todos en serio este tema, esto se va a ir agravando día a día. Ya lo vivimos en estos años donde no se ha tenido una feliz intervención, como ha crecido la inseguridad en la ciudad de Rosario. Pero también ahora corremos el riesgo de que otro tipo de organizaciones criminales mucho más sofisticadas, especialmente de países limítrofes, se inserten en esta dinámica delictiva de nuestra provincia si es que no se toman las acciones necesarias del caso. Y la verdad que perdemos todos si esto sucede, perdemos todos. Pero también, lo digo, ojo, ojo porque esto no se termina acá. Este es un tema que se va a tener que trabajar y que todos los gobiernos nacionales y provinciales de acá adelante no le van a poder perder el foco de atención. Esto continúa en el tiempo, lo han dicho varios diputados. El próximo gobierno nacional tendrá que seguir una política muy fina y muy planificada respecto a lo que está pasando en Rosario y también el próximo gobierno provincial lo va a tener que hacer. Cuando se quiere, se puede. Se han demostrado estos días donde se han tomado decisiones importantes, tardías, insuficientes seguramente, pero cuando se quiere, se puede. No hace falta esperar. Están los recursos humanos en los poderes ejecutivos, está el recurso económico para poder hacerlo, para comprar la tecnología, para comprar el equipamiento, para llevar más recursos humanos. No hay que esperar más, hay que tomar las decisiones políticas que hacen falta. Gracias, señor presidente, por esta oportunidad y felicitaciones nuevamente a esta Cámara por haber reaccionado rápidamente a este tema. Gracias a usted, senador. Le doy la palabra al diputado Grosso. Muy cortito, señor presidente, pero bueno, primero celebrar que estemos acá construyendo este acuerdo y tratando de dar una respuesta en el medio de una situación desesperada que viven miles y miles de vecinos y vecinas, en este caso en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, pero que también, quiero traer acá, viven miles y miles de compatriotas a lo largo y ancho del país. Y esto me parece que es lo que tenemos que discutir. Es fácil, quizás, subir el volumen y tirar dentro de la grieta el problema del narcotráfico, entonces ahora la culpa la tenemos nosotros, que tenemos la responsabilidad federal, hace cuatro años la tenía Macri o Vidal, que tenía la responsabilidad federal o la responsabilidad de la provincia. Lo que es difícil es construir políticas que se pongan a resolver el problema de fondo. Y esa dificultad amerita la voluntad política de quienes en este caso, y transitoriamente tenemos una responsabilidad institucional y de representación, de construir algunos grados de acuerdo alrededor de esto. Y por esto mismo, primero, celebro este gran acuerdo, esta posibilidad de avanzar. Sin dudas, el shock, el espanto, el dolor, los medios de comunicación nos empujan a esto y tenemos que reaccionar quizás más rápido. Pero quizás aprovechar esto para hacer un punto de inflexión y ver cómo nos damos una tarea, recién lo decía un diputado del otro bloque, cómo nos damos una tarea para discutir las cosas pendientes que hay en la Argentina en materia de narco-criminalidad. Porque el problema es enorme. Yo vivo en San Martín. Creo que no tengo que decir más nada que eso, ¿no? Vivo en San Martín. La Fiscalía Especializada en Drogas queda a tres cuadras de donde estaban esos supuestos narcos o no sé qué, que con máscara salieron en todos los medios de comunicación. Esa es una barbaridad. Y el terror acechó en mis vecinos, en mis vecinas, en nosotros, en nosotras. Tenía como algunos ejemplos que había pensado. Bueno, hace un año, se cumplió hace poco un año del episodio de la cocaína envenenada, adulterada. 24 muertos, 80 intoxicados registrados. Porque todos saben que mucha gente no va al hospital o no dice. Y no pasó nada. Un año después no pasó nada. Hubo disputas entre la Justicia Federal y la Justicia Provincial. A ver quién había hecho algo. Ninguno había hecho nada. Ponemos a las fuerzas de seguridad en nuestras provincias a perseguir el delito. Esto también hay que decirlo. A perseguir el narcotráfico y terminan siendo reguladores del narcotráfico. Todos los vemos. Yo soy un militante social. Ya lo saben todos. Vengo de un movimiento social. Milito en las villas del conurbano desde que tengo 15 años. O sea, tengo que cumplir 40. O sea, hace mucho. Y lo vemos. Lo vemos nosotros los militantes. Te lo cuentan los vecinos y las vecinas todos los días. Cómo pasa el patrullero, cobra la coima y se va. Si eso lo sabemos hace un montón. ¿Por qué no pensamos en construir cuerpos profesionales? No sé. Que haya otros asistentes a los señores y señoras de la justicia de nuestro país. Hay que darse una discusión profunda. Mire, en San Martín, en un barrio que está muy al fondo, Camino del Buen Aire, lo pueden ver todos. Hace un año, dos años atrás, los narcomenudes, los que venden ahí, los narcolocales, quisieron ocupar una casa de una vecina mayor. Que como estaba sola, una señora grande, en un barrio muy pobre, le quisieron robar la casa. El grupo de vecinos quiso defenderla. Y estos tipos mataron a un vecino. El resto de los vecinos se organizaron y empezaron a llamar a la policía. Entonces vino la policía. Vino la policía local. Hizo una reunión con los vecinos. Le dijo que se queden tranquilos, que ahora iba a dejar el patrullero. A los 20 minutos, 30 minutos de una reunión con esos vecinos, se fue la policía. Por un lado, por una calle, que es un pasillo ancho. Y por el otro, entraron los transas. Así le dicen los vecinos. Entraron los narcos, le dicen la tele, los transas le dicen los vecinos. Y le dijeron a los vecinos, mientras se iba a la policía, ellos llegaban y se acercaron a la reunión de vecinos, y le dijeron que esperen. Le dijeron que ellos tenían voluntad de trabajar en el barrio y ahora están tranquilos. Y uno de los trans agarró su teléfono, hizo así y puso un audio, que era un audio que un vecino de ese barrio le había mandado personalmente al comisario de la comisaría que correspondía a ese barrio. Esta es la dimensión del problema que tenemos. Estos viven miles de vecinos y vecinos.